Sale pues, las cariñas pae preferidas que entregamos con mucho gusto Culiacán contra Mazaclan Bajo las cámaras de Compa Arani Compa Jaciel Marca la sección 500 caballos de fuerza Manejo un camarón, soy de Culiacán Me gusta el whisky Las viejas, las armas, carreras A velocidad Siempre me pasión por la nariz Me gusta la fama y sé respetar No traigo el motor arreglado Pero hoy animado me gusta ganar Permítame que le interrumpa Escuche sus gustos, soy de Mazaclan Me gusta pasear en las trevitas Correr en mi va y perla van a escuchar Los antros, los lujos, hoteles, mi rancho Y mujeres la sé disfrutar Manejo la vida de un junior No ocupo ninguno para trabajar Creo que vamos empezando Me estoy cansando de platicar Mi va y peria está alterado Y lo he encontrado a amigo rival No sabe que mi camarón He respetado aquí en Culiacán De pronto nos arreglamos Y aquel camarón se quedó atrás Culiacán contra Mazaclan Y así suena Clave peruada Quisiera pedir la revancha Tengo mi palabra pero debo ganar Ahí traigo un corber arreglado Nadie me ha ganado Lo quiere calar O si quiere nos empiezamos Nos vamos barrancho para platicar Negocio de mucho dinero Con los terceros que nos debía conectar Agradezco la invitación Agradezco la invitación Me gusta la acción Como me ha tratado Llevamos a algunas muchachas Música de bala Para pesejarnos Quiero conocer a quien el carro De aquí ha platicado Que me va a ganar De pronto llegamos a rancho Un corber alterado Me puso a pensar Le tomaré la palabra De la revancha Quiero apostar Usted dice Como y cuando Y nos arreglamos Para empezar Se calientan los motores Revoluciones Pa' arrancar Luego de soltar el cambio Mire que el va y per Se quedó atrás Música de bala Música de bala Música de bala